Hola a todos, ¿cómo andan? Bueno, aquí estamos en este nuevo ciclo 2017. ¿Cómo le va, Jiménez? Qué gusto verlo, ¿eh? Qué gusto verlo. Bueno, a todos nuestros compañeros, a toda la gente que trabajó durante el año 2016 y nuevamente aquí estamos con este punto de encuentro. Punto de encuentro de todos los fines de semana que vamos a estar allí, acompañándote en esta pantalla del canal provincial. Este punto de encuentro que va a desarrollar informaciones de la actualidad, de lo que sucede en distintos municipios de la provincia de Buenos Aires, San Miguel, José Cepaz, Malvinas, pero tampoco vamos a dejar de lado, como lo hicimos el año anterior, segmentos que estén relacionados con la salud, con el espectáculo, con la cultura, todo esto dentro de este tiempo de televisión. Línea de comunicación, 153343-6532. Para cualquier tipo de inquietud, sabemos que hay muchos amigos televidentes de distintos puntos de este área de cobertura del canal que nos ven diariamente, bueno, como siempre con toda la información del canal, y este punto de encuentro todos los sábados, pasadita las 13.30 horas. Fantástico, aquí estoy, sin duda que el panorama inmobiliario es siempre de sumo interés, cuando queremos alquilar, cuando queremos vender una propiedad, o puntualmente cuando hay que construir, necesitamos saber cómo está el panorama inmobiliario, y por supuesto en este año 2017. Para eso fuimos a dialogar con Gustavo Companis, de, bueno, Companis Inmobiliaria, aquí en San Miguel. Gustavo hizo una reseña que vamos a compartir con vos, de lo que, bueno, piensa él, y cómo va a estar seguramente, y cómo está puntualmente el panorama inmobiliario 2017. Lo escuchamos a Gustavo. Supermercado La Alemana de San Miguel, de Perón 1119, buenos productos, buena calidad, buenos precios, y también comidas para llevar, como siempre, todos los días, allí podés elegir lo mejor, para que te puedas llevar y comer algo rico, tanto al mediodía como también en la cena. Gracias a la gente de Super La Alemana. No tengo más tiempo, a la gente de producción, muchas gracias. Noticiasrec.com es el portal de noticias para conocer un poquito lo que no podemos ofrecerte por los tiempos televisivos en este punto de encuentro ciclo 2017. Portal de noticias, noticiasrec.com. Allí conoces toda la información diaria de toda la provincia de Buenos Aires. Me voy, Eduardo Analia, la gente de Yuyo Récord Estudios en San Miguel, Quien te habla, Jorge Duguetti, a María Angélica, mi asesora de vestuario, que me ha colocado una linda camisita y un lindo pantalón para comenzar este ciclo 2017, y a ustedes y a los oficiantes por acompañarnos durante, seguramente, todo este año. Nos reencontramos. El punto de encuentro va a ser el próximo sábado, pasadita las 13.30 horas. Como siempre, un clásico. Buena vida y muchos éxitos. Hasta el próximo sábado. Chao. Chao.